Te vemos, te escuchamos. Gracias, Coco. Bueno, estoy en el Latu porque hay a esta hora tremenda movida que ya les vamos a ir mostrando porque se están desarrollando las Olimpiadas de Robótica, Programación y Videojuegos y ahora voy a saludar a Mauro Carvalho para que nos cuente más sobre esta actividad. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, contanos un poco ya la décima Olimpiada. Décima Olimpiada de Robótica, Programación y Videojuegos de Ceibal. Este año celebrando el emblema de Arte, Cultura y Sociedad en todo lo que tiene que ver los sistemas STEAM que es el foco de Ceibal y de estas Olimpiadas. Contanos un poco, bueno, ¿qué han aprendido? ¿Cómo se han ido desarrollando a lo largo de estos 10 años? Bien, es un evento que como vos decís lleva 10 años, que ha venido evolucionando, que el foco está en el proceso, esto es un proceso que empieza en los centros educativos, que este año empezó con más de 5.000 estudiantes y docentes participando. Muy contentos de tener docentes y equipos de todos los departamentos, en todos los subsistemas, que empezaron, como digo, 5.000 y que, bueno, van pasando instancias formativas y ahí van calificándose. Y, bueno, hoy tenemos entre 1.500 y 1.800 estudiantes participando de forma presencial acá en la turma. Un montón, un montón de niños y de adolescentes. ¿Y cómo ha ido cambiando el interés de ellos a lo largo del tiempo? Bueno, buena pregunta. Sin duda hay como una evolución muy grande y se nota también en la evolución de los propios programas de Ceibal y también donde la educación ha ido poniendo el foco en lo que es la ciencia de la computación, el pensamiento computacional, los espacios makers. Y, bueno, claramente venimos creciendo en cantidad, pero lo que más nos alegra es cómo han crecido ellos. Tenemos ahora ingresados de las Olimpíadas que están tutoreando a equipos más chicos, a chiquilines más chicos y que cada vez están logrando cosas aún más complejas. El lema de este año es STEAM, arte, cultura y sociedad. ¿Por qué lo eligieron? Bueno, esto es un... Todos los años hay un tema distinto. Esto nos permite trabajar lo que es el STEAM desde diferentes perspectivas y también salir del concepto de que es algo netamente ingenieril, sino que justamente las ciencias, las matemáticas, la ingeniería, la tecnología se puede trabajar desde varios ángulos, de varios aspectos. ¿Cómo se arma la convocatoria en lo previo? La convocatoria se abre en el mes de marzo. Ahí empiezan a participar los docentes con equipos mixtos de entre 3 y 5 estudiantes. Y, bueno, con esa parte empiezan a formarse en las diferentes categorías que tenemos. Y, bueno, van haciendo ese recorrido hasta hoy. ¿Cómo va a ser la premiación este año? Bueno, vamos a tener una premiación. Hay categorías que ya se están premiando en este preciso momento y al final del día las categorías más grandes, que son las de FLL, que tienen que ver con robótica, van a estar pasando hoy al final del día entre las 3, 3 y media de la tarde y mañana también. Muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Bueno, ahí teníamos a Mauro contándonos todo sobre esta tremenda movida que hay acá en el Lautube y nos despedimos hasta mañana. Un beso grande hasta mañana. Invegable. Chau, chau.